Respecto a cómo va todo el tema que tiene que ver con las inversiones en la ciudad, tengo que indicar que, en concreto, hoy estamos hablando de los 11 millones y medio de inversiones que se ejecutarán a través del superávit del 2016, una vez que se han aprobado los presupuestos generales del Estado y contempla la realización de esos superávit para inversiones sostenibles, tal y como en su momento habrán podido tener información. Dicho esto, no obstante, nosotros hemos venido trabajando a lo largo de estos últimos meses con el fin de que, una vez que se aprobaran los presupuestos generales del Estado, fuéramos de forma rápida para realizar lo que son las aprobaciones de los gastos, los proyectos y las futuras adjudicaciones. También quiero recordarles que, además de estos 11 millones y medio de inversiones que tienen que ver con el superávit del 2016, hay otro paquete de inversiones que están previstas en la ciudad que tienen que ver con el último préstamo que cogimos, así como algunos remanentes que arrastramos de bajas de inversiones anteriores. Por lo tanto, estamos hablando que, a lo largo de este año y a caballo también con el 2018, pues habrá una inversión en torno a unos 20 millones de euros aproximadamente. Tengo que indicar que el presupuesto de 2018 también contemplará, lógicamente, pues inversiones en la propia ciudad, pero eso ya hablaremos cuando aprobemos los presupuestos para el próximo año. En ese sentido, durante las últimas semanas, lo que hemos ido produciendo es la aprobación de los proyectos que estaban ya realizados. Quiero destacar que hemos aprobado, en torno a estos últimos dos juntas de gobierno, es decir, en torno a 15 días, pues aproximadamente cerca de 4 millones de euros de los 11 millones y medio que tienen que ver con el superávit. Destacar, en este sentido, que va a haber 1.200.000 euros, que ya en su momento emitimos una nota de comunicación para el asfaltado de las calles, de 32 calles de la ciudad, donde tiene que ver también con residencial e industria. Por otra parte, también ya está para publicarse, para sacar a concurso, lo que tiene que ver con seguir mejorando lo que es todo el tema de arbolado de la ciudad, en torno a 500.000 euros, así como la creación de un co-working en el Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo, en la apuesta que hemos hecho desde el CIFE para el tema de emprendedores y que contarán con unos espacios para poder desarrollar su actividad. Una de las obras más importantes, la mejora de los vestuarios deportivos del campo de Aldehuela, con 930.000 euros. Indicar que, como verán también después, hemos también planteado en torno a 750.000 euros para seguir renovando los campos de fútbol de césped artificial. En su momento recordar que ya hicimos dos en Aldehuela, que hicimos también dos en el Barrio Naranjo, y ahora actuaremos en el Oranca, la avanzada, y algunos que también quedan todavía en la zona del Naranjo, con esa inversión de 750.000 euros. Queremos aprovechar, lógicamente, para este tipo de obras, fundamentalmente los periodos de verano, tanto el asfalto como las instalaciones deportivas, con el fin de que estén finalizadas, o en fase de finalización, al inicio de la temporada deportiva, sobre todo en materia de los campos de fútbol, y esto va enmarcado dentro del plan de inversiones deportivas que hemos planteado. Saben que siempre comento que las instalaciones deportivas de nuestra ciudad son de gran uso, por lo tanto necesitan en este momento unos planes de mejora de las mismas, por la importante utilidad, importante uso que están teniendo en nuestra ciudad. Quiero adelantar también, que lo tiene en la nota de prensa, que en las próximas semanas ya estarán también para aprobar en Junta de Gobierno el plan de ahorro energético, tanto en instalaciones municipales como en la iluminación pública. Esto nos va a permitir, lógicamente, reducir la facturación en el tema eléctrico, con el fin de destinar esos fondos al gasto corriente. También habrá una actuación de temas más pequeños en obras de los espacios deportivos. Reforma en los colegios. En su momento daremos las cifras de estas inversiones y continuaremos con la mejora de los barrios de Folabrada. El total de estas inversiones puede estar en torno a los dos millones de euros, pero les daremos ya en su momento el desglose de esta cantidad. Una de las obras más importantes también que quiero destacar, que también en las próximas semanas se llevará también para la aprobación del gasto el proyecto y el concurso, es la remodelación del Parque del Boulevard de primero de mayo. Es uno de los parques quizás más antiguos de la ciudad y que además con un gran uso y requiere una inversión para mejorar el estado en el que está. Esto será una inversión también en torno al millón de euros y asimismo la segunda fase del centro de mayores del Ferrer y Guardia. Saben que hemos actuado en la planta baja para hacer un nuevo centro de mayores. Están concluidas. Estamos esperando en este momento exclusivamente lo que es la entrega del mobiliario para que lo podamos poner en marcha. Y asimismo el cerramiento de las pistas deportivas que hay en el Fernando Torres y que son de futbol sala con una inversión de 400.000 euros. Saben que hay unas instalaciones ya, pero nos parece importante hacer el cerramiento definitivo para que sobre todo en determinados periodos sea más fácil la práctica deportiva. A esto, lógicamente, en los próximos meses también se irán uniendo otra serie de inversiones dentro de lo que son las inversiones de la ciudad y yo creo que son temas que van a ser bien recibidos porque, dada en este caso la buena economía por parte de las cuentas municipales, pues nos permite hacer este importante nivel de inversiones. Tengo que decir que yo sigo planteando que la filosofía de que a nosotros no nos gusta dar superávit en los presupuestos municipales. Entendemos, y así hemos defendido ante el Gobierno de España que nos gustaría que este superávit no solamente se tuviera que dedicar a inversiones, sino también fuera a lo que es gasto corriente de los ayuntamientos para mejorar lo que es las ayudas sociales en la propia ciudad, pero estamos sujetos, lógicamente, pues a unas reglas que ha puesto el Gobierno de España que aunque no coincidamos con ellas pues no tenemos más remedio que hacerlo así y con eso me estoy refiriendo nuestra discrepancia con el marco de la ley de estabilidad hacia los ayuntamientos y el marco del techo de gasto que impone el Gobierno de España y que personalmente el Ayuntamiento de Afalarada ya se ha pronunciado en sucesivas ocasiones tanto en mociones en los plenos como en el marco de la Federación Española de Municipios respecto a esta situación y que hubiese sido una buena oportunidad en los presupuestos generales del Estado de haber modificado los criterios de la utilización de los superávit municipales también para dedicarlo a lo que los ayuntamientos considerásemos en cada momento lo que más convenía a los ciudadanos y ciudadanas. Pero dicho esto y con esto concluyo tengo que indicar que no tenemos lógicamente más remedio que hacerlo por la vía de lo que se ha aprobado en el Congreso de los Diputados con una diferencia en ocasiones anteriores que anteriormente sabían que estas obras tenían que estar concluidas a 31 de diciembre pero el Gobierno después de las conversaciones que desde la Federación Española de Municipios y Provincias hemos tenido pues ha dejado porque el presupuesto se ha aprobado en este mes y lógicamente pues hay un periodo corto de poderla realizar y hay algunas que por su envergadura pues terminarán en el 2018. El Gobierno ha permitido en este caso que pueda ser así no es el avance que quisiéramos los ayuntamientos pero bueno nos va a facilitar en cierta medida la posibilidad de que así sea. y nada más me acompaña Javier Ayala que es el responsable y coordinador de las inversiones en la ciudad inversiones del Ayuntamiento de Falabrada junto en este caso con Ana Pérez que es la responsable de infraestructuras y tal. Término ahora sí en este caso felicitando también a los servicios técnicos del Ayuntamiento porque estos proyectos están realizados por parte de los equipos técnicos del Ayuntamiento con lo cual también es un valor añadido en cuanto a ahorro de no tener que sacar estos proyectos al exterior me consta que han hecho y están haciendo un gran esfuerzo para que podamos llegar a las fechas que hemos diseñado y que hemos planteado y por lo tanto me parece que es de agradecimiento el hecho de que podamos también quiera felicitar en este caso el enorme esfuerzo y trabajo que se está realizando por parte de los servicios técnicos del Ayuntamiento en estos proyectos